¿Cómo impacta todo lo que sube todos los días? No se soporta, o sea, la inflación crece a pasos agigantados. Sin duda alguna, usted llena el tanque una vez al mes, o sea, ahora hay que medir, ¿no? Digo, ¿cómo hace con el tema de proveerse combustible? Bueno, yo me proveo de combustible, lo uso muy poco al auto, o sea, el aumento de nafta y el costo de nafta, indudablemente a mí, por lo menos me limita un montón a poder trasladarme en vehículo. Y me está costando llenar el tanque cada día más, así que... ¿Cómo te administras ahora? Porque se fue a 140 la super también, pero digo, este aumento, ¿cómo impacta en vos y cómo vas a empezar a cargar ahora? No, voy a cargar cada tanto, lo posible no uso la moto, porque con el consumo no me alcanza la plata, la verdad que así, porque todo lo uso, lo uso cotidiano. ¿Y viajas mucho? O sea, ¿la usás muchos kilómetros? Y para ir al laburo, y venir de acá a Capital... Que una locura. ¿Llenar el tanque ahora cómo se ve? El tanque ahora a mí me cuesta 10 mil pesos. Todo, todo, todos los días está aumentando. Y el sueldo de los trabajadores, abajo. ¿Cómo vas a hacer ahora? ¿Cuánto le echás por semana? No, ni idea, viste, siempre le lleno una semana, una vez el tanque, pero, viste, para que me dure para todo el trabajo, toda la semana. En el laburo muchísimo, lamentablemente mucho. ¿Cómo hace ahora para llenar el tanque? ¿Va a tener que reconvertir esa...? Sí, está muy complicado. ¿Esa para trabajar, para ir a auto, para trabajar? Evidentemente, ¿se veía venir? No, no. No, es lo normal. ¿Lo tomás así, resignado? Ya te he acostumbrado. ¿Se veía venir el aumento? Sí. ¿Usted usas para trabajar? No, no, no. Un desastre. Aumenta todo después del nafta. ¿Toma con resignación o va a variar? ¿Qué hacemos? Nada. ¿Usted usa para trabajar? Sí, sí, trabajo con el otro. ¿Y ahora cómo replantea el hecho de llenar el tanque? Habrá que acomodarse un poco a esto. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y qué va a hacer? Es el país en el que vivimos, hay que acostumbrarse. La vida es así. ¿Usted usas para trabajar? Sí, lo uso para todo. Para trabajar, para moverme. Bueno, de esta manera hablamos con la gente y el malestar, resignación, por otra parte, en este aumento de nafta, que va entre el 9,5% en la nafta super y el 11,5% en la premium. ¡Gracias. Gracias por ver el video.